Música 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción que tenemos que hacer es Sosa Lazo y con esa canción estamos condenando la use de Dios en cualquier forma. Sabemos lo que Dios está haciendo en nuestro mundo de hoy. Sabemos lo que está sucediendo en África, en Asia, en Latinoamérica y en todo el mundo, el problema de Dios. Sosa Lazo, Rony. 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 Gracias.